Panamá, representada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, participó de la Cuarta Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, Red Geal, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, y en la cual participaron las altas autoridades a cargo del gobierno digital de la región. En la reunión se abordaron temas importantes de gobierno digital como herramienta transversal para mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, así como experiencias compartidas por gobiernos líderes en la materia como Corea y Estonia. Igualmente se anunció a Panamá como país sede de la Quinta Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico a realizarse a finales del 2018. Como resultado de la Asamblea General de la Red Geal, Panamá también fue electa para integrar su comité ejecutivo junto a México en representación de la región mesoamericana. El comité lo conforman ocho países de la región de Latinoamérica y el Caribe. El Centro de Atención Ciudadana 311 compartió los logros de su gestión a la fecha, en donde se muestra el buen desempeño que llevan las entidades y municipios en la atención de los reportes ciudadanos que se ingresan al sistema. Entre los logros alcanzados este año está la incorporación de nuevas entidades como Senacid, la UTP, así como la incorporación de 77 municipios como parte del Plan de Descentralización Municipal, destacando los municipios de Balboa y la comarca Envera-Bonán. Además se rompió el récord atendiendo 159.075 contactos entre llamadas recibidas a la línea gratuita y los demás en la adopción ciudadana de los servicios brindados por medio de este centro. En conjunto, las entidades con la asistencia de 311 han logrado el 89% de cierre de los casos recibidos en lo que va del 2016. Para el año 2019 se prevé que estén automatizados 450 trámites gubernamentales por medio del programa Panamá en Línea, liderado por la AIG. Panamá en Línea cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo con una inversión de 30 millones por los próximos cinco años. Así lo indicó el administrador general de la AIG, ingeniero Irving Hallman, al participar del taller de integración de equipos de alto rendimiento, coordinado por la entidad a su cargo, la Secretaría de Competitividad y Logística y la consultora KPMG Panamá. Para cerrar el mes de la patria, la AIG efectuó entre sus colaboradores el concurso Fervor Patriótico, resultando ganadores del Grupo Diabricos de la Culebra. El segundo lugar fue para Rancho Azuero y el tercero para la agrupación raíces panameñas. Los colaboradores decoraron al estilo panameño e interiorano sus respectivas áreas de trabajo, entonaron música folclórica al ritmo de instrumentos de percusión tradicionales y se ataviaron con los atuendos típicos emblemáticos de cada región del país.